Géminis, esta semana para ti tienes la carta de darse cuenta. Es una semana muy importante para ti en lo personal, espiritualmente, internamente, en donde vas a estar conectando con tus energías, conectando con quien eres realmente. Podrías incluso estar esta semana descubriendo las cosas que te hacen feliz. Esta carta de darse cuenta también te indica de que se va a levantar un velo, se va a levantar algo que tal vez no te permitía ver las situaciones o lo que viene para ti con claridad. Y ahora sí vas a tener una mejor visión de lo que viene para ti más adelante. Prepárate porque también me indican de que podrías estar teniendo un acceso exclusivo a algo, ¿sabes? Así como un detrás de cámaras. Hay algo, algún acceso que puedes estar teniendo, ya sea intelectual, reconocer o recibir información privilegiada, secretos, todo eso va a estar llegando a ti porque te vas a estar dando cuenta. Me indican de tener ese acceso exclusivo a cosas, situaciones, personas, secretos. Mira, muy bien ese mensaje. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando publico nuevos videos. A ver, esta semana para ti tienes la carta de la reina de oros. La energía que veo a tu alrededor es una energía en donde tu amor propio va a estar creciendo. Podrías también estar conectando mucho más tu interior con tu energía externa, en donde hay cierto también nivel de aceptación, de amor propio que va a estar creciendo. Para otros de ustedes esto podría estar te indicando de que podrías estar haciendo algún tipo de videollamada, podrías estar recibiendo algún tipo de entrevista. Esta videollamada puede ser con una persona que te aprecia, te quiere mucho, o con alguien, si es una persona para algún tipo de entrevista de trabajo, que a futuro podría llegar a desarrollar una relación muy especial contigo, como de padres e hijos. Siento que vas a estar entrando pronto en un nuevo estilo de vida, te vas a estar rodeando de una nueva familia. Y así me lo colocan tus guías. Eso no tiene que ser necesariamente de que vas a dejar tu familia atrás y ahora vas a estar con una nueva familia. En esa manera puede ser, ¿sabes? Un nuevo ambiente laboral. Eso también aplica, porque algunas veces se pasa mucho más tiempo con los compañeros de trabajo que con la familia real. Esta es energía para ti. Lo que más me gusta es esta energía de un acceso privado, de ver cosas que otras personas no tienen acceso, tener como un área exclusiva, poder ver cosas que otras personas no pueden recibir o ver. Mira. ¿Qué más viene para ti esta semana? Tienes la carta del Papa. Una conexión muy fuerte con lo espiritual, con una energía conservadora. Me indican también que podrías estar descubriendo o podrían estarse rompiendo patrones o creencias o formas como veías las cosas de una anteriormente. Veo que ese velo se libera. Ves las cosas con claridad. Y vas a ver también esa conexión fuerte espiritual. Mira, también para algunos de ustedes esto me está indicando de que hay un grupo espiritual en el cual tú podrías estar formando parte, del cual te das cuenta cuáles son sus verdaderas intenciones. Tienes dos cartas más, la carta del Caballero de Oros y la carta del Sota de Espadas. Siento que vas a estar recibiendo una invitación, una invitación exclusiva para formar parte de algo. Puede ser una invitación de trabajo, puede ser una invitación para... te seleccionan a ti así, de a dedo, y te dicen tú. Queremos que tú formes parte de esto nuevo. Queremos que tú liderices esto. Queremos que tú seas la cara de esto. ¿Sabes? Hay una energía en donde te van a estar ofreciendo algo que te va a llenar de muchísima felicidad. Personas con esta carta del Sota de Espadas no van a estar de acuerdo con que te otorguen esto a ti o que te hayan seleccionado de esa manera, pero si te ha llegado de esa forma es porque lo mereces. Porque ya era tu turno, ya era tu momento. Te seleccionan así, de a dedo, para que hagas algo espectacular. Mira que también esto podría tener algo que ver con algún tipo de votación. Si estás participando para algún tipo de votación, ya sea en algún puesto político ahora o más adelante, te va a ir muy bien. Te seleccionan para algo importante. Y el consejo de parte de tus ángeles dice, toma una nueva dirección, escoge una nueva dirección. ¿Sabes? Con esto yo siento que vas a ver estas oportunidades que vienen para ti, que vas a estar cambiando de dirección en tu vida. Viene un cambio de dirección para ti. Algo que no esperas va a estar sucediendo de esta semana en adelante. Manténme al tanto de cómo se manifiestan estas energías allí en los comentarios. Ayúdame compartiendo este video y recuerda dejar tus citos para arriba. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.